¿Alguien ha hecho este? ¿Había hecho este o no? ¿Pero porque no habéis llegado o por qué? ¿Los demás sí la ves o no? Bueno, primero divide. ¿Vale? Entonces esto quedaría cociente más resto partido divisor. Ahora esto para abajo. Que es que está chupado. Oye, es que... Que os impresiona el tamaño. Os impresiona el tamaño. Lo veis grande y ya os asustáis. Que os impresiona el tamaño. Que lo veis grande y ya os asustáis. Esto lo paso aquí abajo. ¿Por qué? Porque puedo. Porque tengo que dejar uno arriba. ¿Y por qué puedo? Os impresiona el tamaño. Me va a los pantalones y os vais corriendo. Es que no... Es que son todos iguales. Da igual tamaño. Unos son un poco más largos. Porque me voy a seguir. Ahora tengo que meter esto aquí arriba. Tengo que meterlo de dos maneras. Al derecho. Y al revés. O sea, aquí hay cosas largas. Lo metes del derecho. Lo metes del revés. Y ahora esto. Ya lo tengo pinzuito. ¿Cómo? El menos cuatro en el más cuatro. Y aquí. Eso es el número. El E importa que aquí haya un zurudo y aquí el mismo. Y me queda. Un saludo. Un saludo. ¿Qué está? yo solo multiplico el primero porque los demás que no me hacen falta yo tengo que hacer todas las derivadas